A todos los ilustres visitantes que hoy están en la capital del departamento de esta tierra que los acoge con ese clima delicioso, que a mediodía nos podemos ir a una muy buena piscina o podemos salir aquí a escasos 30 minutos a municipios tan lindos como Chinaco, como Durania, como Bochalema o también tenemos aquí a escasos 10 minutos el río, en municipios como el Zulia, San Cayetano. Si queremos ir a hacer un turismo, ya es ecoturismo, podemos ir a lugares tan bonitos como Cacotac, podemos ir a la provincia de Pamplona con sus seis municipios, también recibiendo con un turismo religioso. Y me cansaría de hablarles de mi provincia de Ocaña, también que quiero que la conozcan, que ustedes como compradores vengan ese sitio maravilloso que tiene el norte de Santander, donde hay un turismo religioso, con nuestra patrona, la Virgen de Torcoloma, un lugar hermoso porque ver allá en medio de la montaña como de manera permanente son visitados nuestros paisados del municipio de Ocaña. Y decirle a todos los que hacen posible, a los pedadores turísticos, que es la mejor manera, hoy el norte de Santander es un sitio de visita permanente, de venta permanente, y que cuenten ustedes en este equipo que se ha conformado desde la gobernación, con Lisset, Zulay, Carolina, todo el equipo de turismo de Sida del Ministerio que queremos seguir haciendo alianza con ustedes, quiero y me dan aspiraciones una gran alianza con FONTUR, queremos que la infraestructura turística del país, sabemos que esa gran inversión que ha hecho el Fondo de Turismo en Colombia, en el país, tenga el norte de Santander la oportunidad de hacer un gran convenio con un capítulo, una gran convocatoria para nuestro departamento, que conocemos el gran interés de nuestro gobernador por ver este norte productivo y por supuesto que el turismo hace parte de ese desarrollo que requiere la región. Para todos, bienvenidos, 440 es el compromiso, citas de negocio, sé que se van a cumplir, sé que antes de medio día llegaremos a la meta de las 200, pero la meta se va a cumplir en el transcurso del día. Haciendo equipo con la alcaldía municipal, con los diferentes municipios también que nos acompañan, darles sus saludos, no quiero decirles que el municipio que no se nombre es porque no es de visitar, porque Arboleda, Salazar, Santiago son municipios muy lindos que hoy también nos acompañan, como la provincia también de García Rovira. Norte Santander es lugar de visita, todavía hay lugares hermosos, económicos para visitar, y ese es el Norte Santander, sin desconocer las dificultades, que hoy no quiero aquí nombrarlas, pero la mejor crisis se supera con eventos de esta naturaleza, vendiendo, creyendo y sobre todo con la pasión que nosotros le dedicamos a nuestro Norte Santander. Para todos, muchísimas gracias por hacer realidad este evento y decir que aquí seguimos nosotros con todas las entidades, a Codrés, Corporación Mixta, Coteco, Anato, haciendo equipo. Somos una sola familia del turismo del Norte Santander y esto es posible gracias a ustedes, que desde la mesa del turismo han hecho realidad y han hecho que el turismo del Norte Santander se ha tenido en cuenta. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.